No sé exactamente en qué año se ha implementado el sistema dual en Alemania. Vamos a tomar como año de referencia el fin de la Segunda Guerra Mundial, en el 45, que Alemania se quedó prácticamente eliminado por lo que pasó históricamente y después la reconstrucción del sistema dual de Alemania fue también parte de la reconstrucción de la economía de Alemania empezando en los años 50 y luego con el boom de los años 60 del siglo pasado. El sistema dual de Alemania contiene varias características que yo pienso que son un factor clave para el éxito de la economía de Alemania. Primero, estamos hablando de dos actores principales que fomentan la formación dual en Alemania, que por una parte, y estamos hablando de dos tercios del tiempo, son las empresas donde los alumnos tienen un contrato de aprendizaje con la empresa y es un trabajo que realizan, un contrato que reciben dinero incluso durante su aprendizaje de tres años y un tercio de la formación se realiza en escuelas profesionales que se pueden comparar con las escuelas del segundo nivel de Colombia aquí también. Sin embargo, la diferencia es que la mayoría de la formación, como he dicho, se realiza en las empresas bajo estándares definidos de forma legal por las cámaras y por el Estado de Alemania para garantizar el mismo nivel por toda la República en todas las profesiones que ofrecemos esas formaciones. El papel de la empresa es que instruye parte de la formación dual por instructores dentro de la empresa, que esos instructores necesitan un certificado para poder ser instructores de formación para aprendices. En la escuela y en la empresa se enseñan de forma muy práctica las técnicas, los métodos de cada disciplina, de cada profesión. En la escuela se enseña por maestros que tienen que tener unos estudios de maestría universitarios, se enseña la parte más teórica de cada disciplina y también por cierto porcentaje una educación general como escritura, inglés, matemáticas, para seguir avanzando con el nivel de educación general. Y las cámaras tienen el papel del examen final de la formación dual, que es independiente de los instructores en las empresas y de los profesores de las escuelas. Yo pienso que la principal ventaja es garantizar cierto nivel de calificación de los graduados de la formación profesional, que las empresas pueden estar seguros que todos los empleados, después de haberse graduado en la formación profesional, tienen una calificación suficientemente alta para los requerimientos de las empresas. Yo pienso que ese es el factor decisivo para el éxito de este concepto. Yo pienso que lo más importante sería sacar alguna parte de la práctica de las escuelas profesionales de segundo nivel hacia las empresas y para esto se necesita un mutuo acuerdo de la sociedad, que las empresas están dispuestas a financiar, a invertir dinero y tiempo en la formación práctica dentro de su sistema. Yo pienso que eso es importantísimo. ¡Suscríbete al canal!